¡Hala! Pero caro A darle Cuando quieras, ¿eh? Está Jorge haciendo la... ¿Dónde está? No se ha notado, cuñao No se ha notado, de salud De salud Que queda grabado una más No se ha notado, no se ha notado Ahora sí ¡Ay! ¡Que quiero tener hijos! ¡Ay! La ha dejado el nuco Ahora me voy a hacer de izquierdas Porque la derecha ha caído ¿Ves? Eso es bueno Desde el huevo de la niña a la izquierda Me dieron un huevo Algunos allí Aquí, sí, desde la derecha ¡Ay! 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 No lo usas. Y por eso decía yo también, el no usar ese trozo por lo menos para que la gente, pero ni yo tampoco, es muy demasiado. A ver si me da gelito. Están a fondo los dos. Mira chavarás. No, no, quiero. Lo metimos dentro de la casa. Y yo no padele, pero que yo me hago casa. Ah, si me hubiera sido suave, sí. No, no, quiero. Lo metimos dentro de la casa. Y yo no padele, pero que yo me hago casa. Ah, si me hubiera sido suave, sí. No, no, no. No, no, no. Yo no sé cómo usar el frente. Pero... ¡Cárdate! ¡Suscríbete!